Esta es una tapa tornillos de 2 pulgadas de ancho. Trabajando limpio. Vamos a ver cuántos tornillos por fuera dejaron estos chirroqueros. Trabajan limpio, no me dejaron ninguno. Deja de tapar los tornillos a mano y usa esta herramienta. Tapando tornillos con esta herramienta poderosa. Tapando. ¡Gracias! Gracias por ver el video.